La raíz del pelo, ¿cómo se me ve? Bonita. Vienen cambios, vienen cambios. Me tengo que maquillar. Los premios Gardel... O sea... 2022 han traído muy buenos momentos, actuaciones importantes. ¿Quién dice eso? Hoy voy a reaccionar a una. Tenemos a Cazu, Abel Pintos y Gustavo Santaolalla. Tres argentos... Sí. De distintos estilos. Sí. A Cazu la hemos reaccionado cantando Alfonsina y el mar con Lito Vitale. Me gustó mucho la canción y me gustó mucho el estilo de Cazu. Vamos a ver cómo ha cambiado porque sé que es muy camaleónica. Sí. Abel Pintos pues está aquí en esta maravillosa canción. Solo lo pido a Dios. Es que además me apetecía tanto verla porque me gusta tanto esta canción que tenía que ser sí o sí. Gustavo Santaolalla pues voy a conocerlo en esta actuación. Así que vamos allá. Premio Gardel. Grabando. A trabajar. Tú y yo somos caóticos. Y aunque todo sea tan complicado, seguiremos juntos hacia adelante. Bienvenidos un día más a Caóticos. Oh yeah. Pues lo dicho, los premios Gardel y sus momentazos, sus actuaciones espectaculares. Ya creo que reaccioné a algunas actuaciones del año pasado, si no recuerdo mal o el anterior. Este año creo que ya se ha hecho con público, creo que es diferente. Pues el año pasado hubo, cuando la pandemia estaba en pleno auge, se hicieron como una especie de videoclips. Recuerdo que vi a Luciano, vi también algo de, no sé si era de Nati Peluso. Bueno, hubo como actuaciones tremendas, muy trabajadas, muy elaboradas, pero sin público. Hoy creo que veo que... Creo que hoy sí que vamos a ver público. Esta canción que da igual un poco la fe que puedas tener o no tener, solo le pido a Dios. Al final es un buen deseo. Es un deseo a que la vida mejore, a que las injusticias no queden en el olvido, a que se equilibre el mundo. Es un deseo, no me da igual decir Dios, el universo, la energía, la vida, la tierra, da igual. Al final es un bello deseo de mejora, de paz. Sí. Es una canción que siempre me ha encantado. La haya cantado quien la haya cantado, siempre me ha encantado. Así que vamos a escucharla. Play. Qué bonito eso, eh. Qué sonido. Tres y... Qué bonito. Qué cambiada Kazu, me ha encantado verla. Me encanta la imagen que tiene, me encanta lo camaleónica que es, me encanta la voz que tiene. Se nota que es una artista urbana por la imagen, pero lleva mucho el folclore también en la vena y eso también me gusta mucho, porque a través de personas como ella el folclore va calando también a la gente joven y me gusta muchísimo que esas cosas sucedan, porque no se debe perder nunca la raíz, nunca se tienen que perder las raíces de nadie en ningún lugar. Creo que es el autor, eh. Había leído. Que una garra me arañó esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Su monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Está haciendo Abel el tono alto. Abel Pintos, pues no puedo decir nada más que me maravilla su voz, me maravilla su imagen, me maravilla su presencia, su estilo. Siempre me acaba sorprendiendo. De hecho, las dos voces sonando, una haciendo un tono y otra haciendo otro. Lo normal es que la chica hace el tono alto, el chico el tono bajo. Y hasta que he visto que él mantenía la nota Y me he dado cuenta que estaba haciendo la nota alta, porque claro, yo ya busco, yo ya voy hasta ahí indagando un poco. Y estaba haciendo Abel el tono alto y Kazoo el tono bajo. Que además que eso queda tan bonito que la chica, que normalmente tiene la voz más aguda O con los registros más altos, esté haciendo el tono bajo y Abel el tono alto Que normalmente con voces masculinas, pues siempre cantando en dúo debería ser a la inversa Y me he quedado sorprendido y me ha encantado ¿Pero de quién es esta voz? A mí, personalmente, me ha encantado Qué bonito, ¿eh? Todo este sonido medio folclore con electrónico y... Me gusta mucho que se vean estas cosas Cambiada total Hay coro Me encanta Y escúchame, Santaolalla, ¿qué voz tiene? ¿Cómo ha cambiado la canción? ¿Cómo ha jugado él para adaptarla a su voz? Porque bueno, he visto que es productor, no de esta canción He visto que había una producción, lo ponía en el nombre Pero él es productor De siempre Y evidentemente, pues juega Juega con la música, juega con las voces Juega con la melodía Y ha hecho cambios que me han encantado Sí, a la final ¡Vale! ¡Vamos! ¡Qué bien canta este hombre! ¡Bravo! ¡Qué bonito lo han hecho! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Kazoo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Y esta canción, que es una de las canciones más versionadas, me ha sonado como una canción nueva, tanto por la frescura de la música que tenía, como por la manera en la que se ha cantado. Ellos dos, en vivo, Santaolalla estaba grabado, evidentemente, y ha sido algo precioso de ver. A mí me ha gustado mucho, me ha encantado ver público en los premios Gardel y ya está. Mi pequeño aporte o mi análisis a una actuación, para mí, para mi entender, fascinante. Porque además que esté ahí, León Gieco, ponerse de pie en señal de emoción, en señal de agradecimiento y de admiración a una de las canciones más versionadas del mundo. De hecho, yo la conocía por Belén, por Ana Belén, y pensaba que era suya, o sea, es que yo no sabía que era de León Gieco, yo estoy aprendiendo tanto con vosotros, que yo estoy feliz, feliz de ampliar mentalmente y mucho más que voy a aprender, ¿eh? Tú no. Voy a aprender muchas cosas. Tú no. Ya aquí no se van a cerrar puertas, voy a aprender de todo. Tú que sabrás. Para venir aquí y todo lo que yo aprenda, también compartirlo, que no sea siempre yo aprender de vosotros, yo también quiero compartir enseñanzas mías propias. Un beso, gracias por estar ahí, de verdad que sois maravilla. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. Un beso, gracias por estar ahí, de verdad que no se van a cerrar puertas,